A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda. Y por qué causa bien. De la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. De la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. A ver si soy el presidente de la izquierda y derecha. a San Andrés en Sartzeko, que han dado que te peguen los fueros de Dona, Juan Juan Soltado estáis en cadena, pero amante es algo en rotundar año, la rotundación de San Andrés en Sartu, Sartu y Zalá, pero en la Cereza en Sartu es buena, desde que se vea. El plástico, el plástico de eso la da. O sea, si ve proposamina, Isamuel Itzakez, Zonalde, Leonetan, Udini, Udini amurristea, ¡Ele le nego sensuular�ating de infecciones! ¡Sensua datu! Vi çaveréna y... Vi착! Zé, senón, la he porrémon de tal rotundaria es la levante que nosirstan y entonces entende poco, ¿sabés el mand�d de bois sobre la Cereza en Sartu? En quest eso nos da la Cereza. En usa la Cereza en Sartu. Veste Galera, se va a coche de San Andrés, que tal se va a pasar. Un día en Ficaragua, San Andrés, se va a pasar. Veste Galera, se va a pasar. Veste Galera, se va a pasar. Veste Galera, se va a pasar, señor. Aparte del cubo que te ha puesto, tío. Se ve que podrán llenar. A l'esquena. Justo en dos. Ya sigo bailando. ¿Señor? Ya está bien. Ya está bien. Ahora se te dedica a des. Ahora se te dedica a des. Dica en aparcatoria. Ahora que esto te va a ver en dos años. O sea, por aquí. Marretas y Campos. Por ahora, Marretas y Campos. De la institución de la organización. O sea, en aparcatoria. O sea, en aparcatoria. Se va a pasar. Ya está bien. Ya está bien. No, no. Ya está bien. Pero ya está bien. No, 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 no. No, 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 no. Suposatzen da, o sea, banak eta hori ere txartelena egitu gara horreka horrekina. Hora, zonalde, bakoitean banatuko direi txartelak, horreka horrekina egitu gara. Hora, ez dira 2.000 txartelago liak banatuko, edo aukerenango bakarrenak posteo banatuko. Horrek hori gara. Hora, bai, kotua. Horreka horreka horrekin, bai, eta bosnau? Hora, inguriruaren eta leite horrekin. Baina, baipetotanak arrasaten ahiridez. Ez hori zinua pasetan bada. Tampok handian, parkin batu jartetik eta bertatik. Herbiadera guntzaregu, muik hortasun hori bermatzen dira. Hora, kanpotik, en erdira nio, bide gorri bat bera besta un momentu honetan, en di erdira nintzen dana, horrekin. Hau sistemian, egokixen zandek, baina bai bermatu jartuko presteaztik egitura batzuk, hau bermatu aldizan diko gara. Ni, bale, erdio aldeiko bizilagunanaz, baina dira azkolozen, kanpotik etortzen dira egit eguneroranera. Horrek, kanpuen apartkatzen bada, horrekin, egosan usunen desera bat, bizikleta sistema bat jartzen bada, egon ki bais, gaitar,yen dira egitxik, bermatu diaren halsebau pago. Bon zaatik bat herran eskolozari, baina gaitarik, baina ezkolozari gela. egin ikitxeko ara zapeen azuretik, eta ezteria diren. Baina da Simba Bauer. Gautau, gerarik, askoik gaita gaitarik, garabaz, gaitarik. Berazizkako, gaitarik gaitarik, ena lehutanegeren, nuzות ailea, baita lomba gaitarik, en valoración de la correctedada en el año marco y ya, eso es el año. Hacía, incluso aquí, finito aquí, o sea, ya no les iba a eso, pero no les iba aquí, pero con el juglar so, un gran día mismo, con un salario agitado, y la cuestión de la ciencia. La mayoría de los trabajadores, que están viendo la cuestión y la función del río del mundo para que la fórmula es una de las miertas cosas muy bien, ya, vamos a ver, en día día, eso. Siempre mis Andrea Díaz ha marcado el corre, y es que es posible que haya ganado que haya hecho con alguien más de tiempo, porque eso le está arrasando un poco de parqueña que más de 10 horas de parqueña de la vida es cualquiera valada. Ya, sí, lo que dice. Ay, lo que dice, la cual es un poco más cierto, sí, creo que de acuerdo, en verdad es que se murió en su cultura, yo creo que no es un papel yo o el bueno, no estoy bien. Y por eso, la idea de la conexión de la tentación que está aislada, muy bien, de otra vez... En el principio se ha convertido en un volumen de batalla o no de la parte, desde el octubre, esta época se ha convertido. Bueno, la un mismo punto y de hecho tenemos un poco de saldo, pero a continuación es y en la un lugar a la que no le hacemos en esta época... En esta época no he, Esto es el que yo, es que cuando se está en la opción Diceinatoto y aprobatuko de la texunutanea, ¿verdad? Este es un lugar de la tarea de la tierra. Gauré un... Es de la tarea de la tierra. Pero creo que el hogar está a ver si se hace. Hace que hacer un hogar o menos. ¿Vale? ¿Qué es la de la ley? ¿Está volando? ¿Reglamos tus oriána imputados? ¿Oriána imputados? ¿Oriána imputados? ¿Oriána imputados? ¿Vale?